Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se mete como perro por su casa? Devuélveme mi teléfono. Sabía que eras una sonsacadora, pero jamás me imaginé que eras un amante de lo ajeno. Vieja loca. Yo no me robé nada. Ay, no te hagas. Qué casualidad que mi celular desapareció justo en el momento en el que tú pasaste por mi casa. No puede ser. No puede ser lo que estamos pasando. No se vale. No se vale. Tanto sacrificio para que mi hija tan pequeña ya se haya desgraciado la vida. No se vale. No se vale. Los productos son 100% de calidad. Pueden hacer sus pedidos de zapatos en todos los números. Lo que viene muy de moda es la bota alta, como se acerca el invierno. De igual forma, con el catálogo de cosméticos que es el que ahorita están viendo en la pantalla. Ya vienen todas las sombras y lápices labiales en colores que combinan con la temporada de otoño-invierno. También pueden levantar su pedido de maquillaje e irlo pagando poco a poco. Miren, aquí traigo una muestra para que vean qué chulas de divina nos dejan estos productos de buena calidad. Ven, tú vas a ser mi modelo. Miren qué bonito aplica y de manera uniforme. No se queda como plasta en la cara. Nos fue de teví en la presentación, mana. Nos levantaron muchos pedidos. Yo anoté todo en una lista que te voy a mandar por mensaje para que hagas el pedido en la aplicación. Mana. Melita, ¿qué tienes? No me digas que nada porque se nota que te pasa algo. Ay, Javi. Me pasa todo. Tú y yo somos compañeras de trabajo, pero yo sé que también somos buenas amigas. Te voy a decir qué es lo que me pasó. Este video está circulando en redes sociales y ahora está en una página de internet. Ahora entiendo tu preocupación, mana. ¿Cómo es posible que existan este tipo de páginas? Se llaman nudes y se especializan en niños que suben videos desnudas. Tienen un portal desconocido y su servidor está en Malasia o en Vietnam o qué sé yo. Y ahora no sé cómo ayudar a mi hija. No te preocupes. Mira, mi primo Enrique es abogado. Le voy a preguntar y segurito él nos puede ayudar. ¿Cómo está tu hija? Ay, hija. Me pegué. Con golpes no se soluciona nada, Melita. Lo sé, lo sé, amiga, lo sé. Justo me arrepentí en el momento de haberlo hecho. Y ahorita, pues, pues debe estar en la escuela. Mira, deberías de ir a descansar. Mañana vemos los pedidos de hoy. Sí. Muchas gracias. Descansa. Voy a mandarle un mensaje a mi primo para ver cómo nos puede ayudar. Gracias. Qué mala onda que me grabaste, ¿eh? Ay, es algo que todas las mujeres hechas y derechas hacemos. No te esponjes. Pero Malasia sigue siendo una niñita. Que no lo soy, Lucha, y se los he demostrado. Mira, para que veas que es cierto lo que te digo, te voy a mostrar unos videos que yo misma me he hecho. No, pues, sí tienes razón, pero no me gustó que lo anduvieras circulando para que todos me vieran. Yo no circulé nada. Ni siquiera sé cómo fue que el video apareció en la página de Internet. Pero yo ya te demostré que el video no está en mi celular. Sí, tienes razón. Entonces, ¿amigas como siempre? Amigas. Nosotras ya nos tenemos que ir. ¿Te quedas, Betty? Sí. ¿No ves que la yast tuvo que ir al baño? Yo pensé que la yast iba a armar un megapancho por subir su video íntimo a la página de Internet. Pues tú misma lo viste. Todas ustedes vieron, ¿qué no? Se tragó el cuento completo de que el video estaba en la red y no se dio cuenta de que estaba solo el micel. Pero, ¿para qué le sigas hablando? Si ya cayó con tu hermano. Porque me da tanta risa que sea tan tonta. Bueno, pues ya nos vamos. Ahí te ves. Ay, ya murgía por saber que nos dejó de comer a tu mamá, ¿eh? Pues sí, amiga, pero hay que apurarnos. No vaya a ser que mi mamá llegue y nos agrie la comida. Oye, ¿y está la maleta ahí de mi mamá? ¿Ya va a regresar tu jefa? No sé, voy a ir a checar. No te muevas. Sí, está dormida en su cuarto. Ya nos queda el chawesquil, pero ¿sabes qué? Ya me pinto de colores. ¡Chayito! Bye. Qué buen sueño me aventé, pero ya es hora de ponerse a trabajar. Seguramente Gaby ya me mandó los pedidos de las clientas y tendré que subirlos a la aplicación. ¿Y mi celular? Estoy segura que lo dejé aquí cuando estaba platicando con Gaby. ¡Jaz! ¡Jaz! ¿Qué pasa, ma? Yo pensé que nunca te ibas a despertar. Cuando volví de la escuela, ma, asomé a tu cuarto y estabas bien cojada. No te quise mover. Hija, dejé mi celular sobre la mesa. ¿Tú lo tomaste? Ma, no comiences. Ay, hija. Es que ese teléfono es como si fuera mi oficina. No puedo solamente así perderlo. Seguro lo perdiste en la calle, ma. Cuando llegué con Betty ni siquiera lo vimos. ¿Cómo? ¿Betty estuvo aquí? Sí, ma, pero ni al caso. Se fue luego, luego cuando supo que estaba roncando. No quiere problemas contigo. ¿Problemas conmigo? ¡Claro que los va a tener! Si Betty estuvo aquí, estoy segura que ella se robó mi celular. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se mete como perro por su casa? Devuélveme mi teléfono. Sabía que eras una sonsacadora, pero jamás me imaginé que eras un amante de lo ajeno. Vieja loca. Yo no me robé nada. Ay, no te hagas. Qué casualidad que mi celular desapareció justo en el momento en el que tú pasaste por mi casa. Me fui precisamente para no tener que aguantar la vieja de Chavetada. Me vas a tener que aguantar todo lo que yo quiera. Devuélveme mi teléfono. Yo no le devuelvo nada porque yo no tengo nada. Y así le va a ir cuando lleguen mis papás y mi hermano. No les tengo miedo. Pues yo que usted si temblaba, ¿eh? Y empezaba por irme con las patas por delante porque vas a ver lo que es bueno. Vieja loca. ¡Lárguese! ¿Qué pasó, ma? ¿Te soltó algo la Betty? No, esa que me va a decir algo. Me negó que se había robado mi celular. Pero es que ella no se lo llevó, ma. Te lo juro que no la estoy defendiendo por defenderla. No sé qué voy a hacer sin ese celular, hija. Ahí estaban mis pedidos, mis clientes, mis catálogos. Ma, de veras, yo no sé nada de tu celular. De todos modos, ya no importa. Mira, el celular, las cosas materiales van y vienen. A mí lo que verdaderamente me duele es ese video tuyo en internet donde estás con un desconocido. Me decepcionaste, hija. Mamá, yo... Déjame sola, por favor. Déjame sola, por favor. No te... ¿Qué? No te... ¿Qué tristes? ¿Qué es eso?